¡Seguro! ¡Señor! 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 ...con tranquilidad y que tengamos una fiesta, una fiesta de la democracia y que le decida todo el mundo gracias a todos los días ¿Cómo está bien? ¿Cómo está la religión de la día presidente? ¿Para quién es el vivo? ¿De quién es el vivo? La verdad que es una enorme alegría, una enorme alegría que siento que estamos todos sabiendo que es un día histórico, un día que va a cambiar nuestra vida, así que... Es que comience una nueva etapa en la Argentina, pero todos juntos. Mañana, paso a paso, estamos todos juntos. Me voy a jugar al fútbol, me voy a jugar al fútbol. La última elección ese día metí un gol de tiro libre, no sé si fue por última vez en mi vida, por ahí meto otro. Y después voy a comer con mis hijos y amigos que vienen, Lilita también viene a comer. Y después venimos para acá a las 8 de la noche al búnker, a las 8. No, todo me está desbordando, no lo pude nunca haber imaginado. Está todo bien, va, está todo bien. Ansioso, tranquilo. ¿Cómo vivió este momento Mauricio? Tranquilo, la verdad es muy tranquilo. Feliz, pero tranquilo. La gente está muy movilizada y te moviliza, te moviliza mucho. En el medio se caen los micrófonos, vean que es bastante complicado, está repartiendo el micrófono de la Agencia EFE. A ver. Ah, porque hay muchas caras internacionales. Ahí se fue para el otro lado donde nosotros no llegamos. Juliana, mientras vamos a estar. Juliana, contanos, ¿cómo vivieron este día? Tranquila, contanos un poco. Muy tranquila, desayunando en familia y ahora volvemos a la quinta a almorzar con todos nuestros hijos, como lo hacemos habitualmente los fines de semana. Los desafíos del eventual gobierno. Los desafíos del eventual gobierno. Ahí están las facturas. Están repartiendo. Agarren, 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 agarró él un bastoncito. No, Mauricio, no le corren. No, una. No, a ver, Mauricio. Se lleva la mejor parte. Claro, es así.